Hola, 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 ¿qué hay? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, yo aquí en la sala de entretenimiento, en la sala retro de New Retro Arcade, New, en el que, bueno, estaba aquí echando unas canastitas, como estáis viendo, también hay otro juego, como ya os he enseñado anteriormente, una radio, claro, la radio la ponemos aquí, insertamos el disco aquí y ponemos música. Logro de desbloqueado, perfecto, tengo un nuevo logro, un logro de que vosotros le vais a dar a like, ya, pero ya, pero ya, pero vamos a darle aquí, a ver, a ver, mira, mira que te doy un puñetazo, te doy un puñetazo ahí, fuerte ahí, ¿cuántos puntos? ¡Sí! Venga, 535, pero no, quiero hacer algo, voy a jugar al Metal Slug, ¿vale? Voy a jugar al Metal Slug, aquí, compañero, ponte aquí, ponte aquí, al X, al X, quiero jugar, al X, 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 Metal Slug, X, 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 a ver, quítale volumen a esto porque me voy a volver un poquito, a ver, introduce, dinero, 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 15 créditos, venga, va, 1, vale, presiona, ah, os recuerdo que ya a este jugamos, pero es que me gusta mucho, vale, voy a coger a este, y sí, este, vale, perfecto, a ver qué tal, se nos da, perfecto, misión, madre mía, qué pistola tengo, qué pistola tan grande, mal, suena eso, vale, perfecto, toma, 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 fuera, aquí un conejito, nos lo llevamos, vamos a jugar un poquito, eh, eh, no, 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 vale, un helicóptero, ya lo hemos liado, tenemos menos arma que, que chiquito de la calzada, fuera, rompe el helicóptero, rompemos el helicóptero, cuidado con las bombas, vale, nos podemos subir aquí, ¿no?, no nos podemos ir, ¡ay, qué buena!, toma, pusillazo que se ha llevado, eh, no te vayas, no te vayas, compañero, toma, vale, oh, tenemos un problema, tenemos aquí un lanzabomba, lo vamos a romper, ah, vale, que lo que lanzo son cascos, ¿no?, algo extraño, fuera, fuera, vamos a ver, chiquito de aquí, ¿yo no puedo subir arriba?, no, 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 espera, venga, vámonos, vale, se va, han muerto, han muerto casi la máquina, Uh, qué buena Sí señor, vale, mire, mire, mire cómo mueren Fuera, y los de aquí ¡No! No puede ser, pelotudo Vamos Mira, no te agase tirando bombas desde abajo Chabalín, chabalín Chabalín, chabalín, fuera Ahí había uno Lo voy a esperar, ahí está Perfecto Oh, oh, vale Esto lo tenemos que romper Buena, qué buenísima arma Chabalín Son misiles teledirigidos Que van a cierto sitio Y no tenemos ni que hacer nada, pero bueno Yo me vení un poquito porque es que me gusta Vale Vamos allá ¿Qué quieres, un camellón? Para mí Venga ¡Oh, la guerra! ¡No, hombre, no! Pero cómo, pero cómo A ver, continuar Claro que sí Vamos a cambiar de personaje Fuera Madre mía, qué arma tiene este Qué, qué, qué pistola Vale, va No Fuera Pero cómo lo mata tan rápido con el camello No, un bebé, no Un bebé Vale Aquí hay un bebé y aquí hay comida para el camello Pero los camellos no comen carne, ¿no? A ver Vale Seguimos hacia adelante Ah, vale Prefiero Prefiero A ver Cómo nos bajamos Bájate Bájate del camello Bájate del camello Vale Este tanquecito Se la va liando Toma Mire, 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 mire Bum, 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 bum Madre mía La que está liando esto No tirate Toma, 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 toma Madre mía El tanque la que lia Ahí está liándola Ahí está liándola Ahí está liándola No Que no nos rompan esto, ¿eh? Nos lo están rompiendo Vale Todos los helicópteros rotos Todos los helicópteros rotos Y esto también Igual, 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 igual No Cuidado que nos lo rompen No te acerques tanto Vale, dale, 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 dale ¡Fuera, sale! ¡Corre! Vale, perfecto No, hacia adelante Dale, 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 dale No Maldito pecador De la pradera Dale, de dar aquí afuera Toma, 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 bomba What the fuck Como te acerques mucho Este tío te la da Te la da Continuar, claro Que si tengo créditos Y tío, te compara eso Para darte Dale, rápido, dale, rápido No te toques Que no te toques Vale Hemos liberado a tres, ¿no? ¿Qué pasa? Que no me puedo acercar, ¿de verdad? Sí, ¿no? Vale, que me dan los cohetes Dale, arriba No, 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 no Vale Bomba, 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 bomba No, no, que me dan los cohetes Bomba, 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 bomba Me estás reventando, ¿eh? Continuar, claro Claro que sí, que vamos a continuar Yo creo que tengo que reventarle Esto a la máquina entera Lo vamos a hacer todavía, ¿eh? Vale, perfecto La máquina completa, la máquina completa ¡Vamos! Number one Bueno, de tres vidas Pero sí, lo tenemos, lo tenemos Misión completada Genial Vamos muy bien El Metal Slug es un juego bastante divertido, ¿eh? Entretenido, multiplataforma Bueno, plataforma también puedes jugar multijugador Pero tienes que hacer otra cosita What the fuck, what the fuck He muerto solamente al entrar, ¿vale? Solamente al entrar Vale, aquí hay ya una caverna Vale, hay un minero Te voy a librar, minero No, no piquéis, no piquéis Bueno, es un trabajo también como otro Pero... Espero que cobren, ¿eh? What the fuck Vale La momia, suéltalo Vale, perfecto Vale, recuerdo que ahora cuando yo me convertí en momia Y con este arma como que tampoco Dos lingotes Vale, arriba Sí, ya lo sé que voy arriba Ya lo sé que voy arriba Ya lo sé que es donde voy arriba Ahora Vale, que esto me escupe, vale Me escupe y después ya me quedo bueno Me quedo un poquito Per-piripi En realidad no son momia A ver Vale, sí Son momia No, perro momia Perro momia No Perro momia No, fuera Tenemos que ir avanzando Tenemos que ir avanzando Para que no se lancen hacia mí Dale, arriba Vale, muere Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Que no me mata ninguno Vale, tenemos una F Tenemos un arma ahí detrás Bueno Cuidado que viene Hay un problema ahora ¡No! Vale Vámonos A ver, cuidado Cuidado porque aquí tengo yo Ante derecho Ahí Ahí está, gente Tenemos que librarlo Vale Perfecto Buena, 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 buena No, cuidado, cuidado Cuidado porque nos la lían aquí ¡No! De nuevo, otra vez ¡No! Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Que están en 40 perros Ni que esto fuera una perrera Fuera, 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 fuera Venga, desde aquí, desde aquí Lo voy nadando A ver Perfecto Ahora sí Toma ya, chaval ¡Buah, chaval! Los cuatro a la vez ¡Oh! ¡No! ¡Uy, buena! Este arma es buenísima Venga, venga alguien por mí Que venga alguien por mí Cuidado que es por tiempo, ¿eh? ¡Oh, oh! Cuidado que eso es lo que lleva ¡Corre, viga! Vale Vale, ya lo estoy viendo Fuera, arriba ¿Y dónde voy? Vale, por aquí Genial Y ahora por aquí Y ahora por aquí ¡No! No me conviertes en momia Te vayas de aquí Fuera Ahí, perfecto ¡Qué buena! Madre mía Parece que está fumando vape Pero si le estoy dando Va, encima Sabía que me iba a dar Sabía que me iba a dar Es lo típico Es lo típico Es lo típico Fuera, fuera Vamos Salta por aquí Salta por allí ¡No! Vale, tranquilo, amigo Te ayudo Te ayudo Me convierto en momia No pasa nada Ya estoy convertido, ¿no? Ya estoy convertido En momia El conversor de momias Que decían Cuidado ¡Ay, ay, 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 ay Que me han dado, chaval Continuar, claro que sí, guapín Pero vamos a hacerlo con ella Mira, mira, chaval A morir al poder ¡No! Momia, fuera Llega Llega Vale, perfecto Pero bueno ¿Pero cómo subo yo ahí? Vale, que solamente se veía media pantalla ¿Sabes? Vale, perfecto Dale Va, compañero Vámonos No Pero vamos a ver Si me pongo cerca Y me da Y Mira, cuchillazo Pero es que si me pongo cerca Tengo la posibilidad De que con el cuchillo No lo mate Me conviertan a mí en zombie Da igual Ya soy zombie No importa si me dan No importa si me echa el eshizo Pero claro Pero claro Pero claro Me tenía que dar a mí Pero claro Me tenía que dar a mí Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque es que me estoy volviendo Lo que no sé si este juego os gusta Os mola Os entretiene Tenéis que decírmelo en los comentarios Así que nada Espero vuestros like Decídmelo en los comentarios Que os ha parecido este juego Un saludo a todos Y gracias por estar aquí Un día más En miércoles Con TGN en español Vamos a darle a tope Aquí Primer puesto Tengo que poner mi puesto Bueno, chicos Lo dejo A vuestra disposición Si llegamos a 100 likes Volvemos a repetir Con Este juegazo Metales Look X Y ya sabéis Que podemos llegar bastante lejos Un saludo Adiós